Música Nada más ardiente como el fuego de tu piel Nada más completo que una entrega de los dos Y nada más profundo que tu forma de dar amor Y nada más romántico que una caricia dispersa Y la ternura de tu mirada Nadie antes que tú llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú encendió en mi corazón La llama de este fuego que se quita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amor es como tú Vale la pena vivir Por amor es como tú Nace el sol cada mañana Por amor es como tú Todo el tiempo es primavera Por amor es como tú El dolor es la esperanza Por amor es como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amor es como tú Por amor es como tú Priscila Gutiérrez Goza 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 Nadie antes que tú llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Y nadie antes que tú encendió en mi corazón La llama de este fuego que se quita sin cesar Se apagaría lejos de ti Y llegó la sangre joven de la salsa ¿Con quién? Con el grupo Calaón Por amor es como tú Vale la pena vivir por ti Por amor es como tú Por amor es como tú Tengo un sueño aquí en mi corazón